Dándole por supuesto las gracias a toda la gente de Ípicos en línea, a nuestro pana Guardi, M. Budiño, a toda la gente que hoy día está en cancha, quien les habla, les comenta César Díaz, Rolito para toda nuestra gente, en lo que será nuestro micro de esta semana por supuesto a través de nuestra mensajería la 3764, brindando siempre ganadores con cada una de sus etiquetas, carrera a carrera con la letra R, la palabra resumen, toda la información en un mensaje, por supuesto la palabra cierre llevándonos los acumulados, hoy aquí en vivo directo es el Hipódromo La Rinconada para los regalos para el día viernes y el día sábado que será el fin de semana, el día viernes, un ejemplar que desde hace tiempo estamos esperando, un ejemplar que le pone un mundo, lo ha hecho bien, bueno y lo sacaba Rodrigo Meneses y viéndolo extraordinario, hasta llegó a Mambo Lady en la séptima carrera del día viernes, un debutante que no le pongan atención a la monta de May Romero Quintero, este ejemplar de todo ser normal, van a tener que correr un mundo para ganársela, esta debutante que presenta Germán Rojas, desde hace tiempo lo hace demasiado bien y como lo vimos hoy, para mí es brava y para conseguir el día viernes este ejemplar Mambo Lady en lo que es la séptima carrera del día viernes, lo que será ya el día sábado, acostumbrados a lo que es por supuesto el día domingo, por lo que nos equivocamos, recuerden que esta semana son las elecciones, estaremos igualmente en la séptima carrera con un ejemplar para conseguir, como se dice en la etiqueta rolazo ahí, siempre buscando buen dividendo, el ejemplar Javivi, el presentado por Ricky D'Angelo y conducido por Ben Monticelli, lo dijo y extraordinario el día miércoles en su ajuste, un ejemplar que lo hemos visto cada día mejorar más en cancha, o bien por completo sus últimas actuaciones, varios problemas ha tenido este ejemplar para mí esta semana, con todo y que va Reina Minta y otros ejemplares en esta carrera, tendrán que correr este ejemplar a Javivi para conseguir regalo abierto por supuesto de nuestra 3764, para toda nuestra gente que nos sigue a nivel nacional, dándole por supuesto las gracias a toda esa gente que día a día nos sigue a través de nuestra mensajería, para toda nuestra gente que nos sigue a nivel nacional y desde una vez deseándoles un feliz año nuevo a toda esta gente que nos sigue a través de Hípicos en Línea, dándole gracias por su apoyo y por supuesto esperando que el 2014 traiga lo mejor para todos y que sea por supuesto grande a través igualmente de lo que es la hípica venezolana, dándole las gracias, recuerden ahí nuestra mensajería la 3764 a jugar Mambo Lady y Javivi para conseguir el fin de semana, volvemos allá con nuestro pana guardia y muchísimas gracias y un feliz año para toda nuestra gente de Hípicos en Línea.